Más de 21.000 empleados públicos han sido despedidos en la última década. De esa cifra, el 60% fueron mujeres, un número que preocupa a estas organizaciones, que dicen que algunos casos ya se encuentran en la Fiscalía, aunque aseguran que todavía no hay respuesta. Primeramente que nuestros datos son limitados en el sentido de que son de los casos que vienen, denuncian y registramos. Muchos más son los que van a presentar su petición a la Procuraduría General de la República, obviamente, porque es la llamada a tutelar, ¿verdad? Y según, o sea, no podemos tener una cifra, pero tampoco tenemos noticias alentadoras de que se están avanzando los procesos, ¿verdad? Hablan también de violación a los derechos laborales por parte de las instituciones de gobierno al despedir a los empleados sin respetar el proceso de ley. En el caso de las municipalidades con más fuerza, se suprimen plazas de lo que se le llama la atención a la comunidad. Varias instancias que tienen que ver con la atención a la ciudadanía han sido suprimidas, ¿verdad? Y no respetando el debido proceso. Para hacer una supresión de plazas debe haber un procedimiento, ¿verdad? Si lo establece. Solo el año pasado, en la Alcaldía de Soyapango, más de 170 mujeres fueron cesadas de sus labores y tienen el temor que con la reducción de los municipios continúen los despidos. No callemos todas estas violaciones laborales que se están dando. Las compañeras, hemos hablado con diferentes trabajadoras de diferentes municipalidades que están preocupadas, ¿verdad? Porque ellas están preocupadas porque viene la cuestión de la reducción de municipios y a raíz de eso, por ende, ellas también están preocupadas porque saben que en la reducción de municipios viene también una ola de despidos. Hacen un llamado a los nuevos gobiernos municipales para que cesen el hostigamiento a los diferentes sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores y esperen que las órdenes giradas de reinstalo sean consideradas. Este es un informe de Herbert Vázquez.